La patente es un equipo para la eliminación de la legionela en el agua, según el Real Decreto 865-2003. La verdadera innovación para sanidad supone la mejora de la calidad del agua en el ambiente hospitalario. ¿Qué quiere decir? El agua es un vehículo de contaminantes y de contagio. Actualmente se trata con cloro. Hemos visto que el cloro no es efectivo por una sencilla razón. Nuestro departamento de microbiología ha detectado cepas resistentes al cloro. ¿Qué quiere decir? Hay legionela que se coma el cloro. Por lo tanto, los sistemas tradicionales no son efectivos a día de hoy para la eliminación de la legionela en los sistemas de instalación de riesgo. ¿Cómo controlan actualmente la legionela? Grandes cantidades de cloro que deterioran las instalaciones, produciéndoles una gran corrosión sin mejorar la calidad de agua para sus usuarios. Malos sabores, malos olores, sí, y el residual químico producido por el efecto del cloro en el agua, la cloramina. Estudios demuestran que la cloramina produce cáncer en la salud de las personas. Entonces, nuestro sistema es para mejorar la salud pública en general. Actualmente, se siguen utilizando los mismos sistemas de cloro. Por ponerte una cifra, el 98% sigue siendo cloro. Por economía y comodidad. No es por otra cosa. Por economía y comodidad. Es muy barato tratar el agua con cloro. Pero los resultados a día de hoy no son satisfactorios. Sí que se utilizan diferentes sistemas para eliminar la legionela. Tipos de membrana, tipos de iones cobre plata, luz ultravioleta en la gama C y el ozono. Entonces, de esas cuatro o cinco posibilidades que hay en el mercado, se puede utilizar cualquiera. Es más, son compatibles entre ellas. El ozono y la UV, combinados, producen oxígeno. Con lo cual, favorece en el agua, puesto que no hay residual químico en el agua. Tenemos que tener bien en cuenta que las autoridades comunitarias, las normativas europeas, van haciendo referencia a que utilicemos innovaciones tecnológicas que hay en el mercado y que no dejen residual químico en su utilización. Ese es el énfasis que la Comunidad Económica Europea está haciendo para los otros países. De ahí viene en mi intervención que os dije que Alemania, Francia y Bélgica tienen prohibido el cloro en las piscinas públicas. Y entonces, bueno, si dan diez años en las transposiciones europeas para ir adoptando las normativas a los países, nosotros vamos bastantes años por detrás.